Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Ferrari, con su piloto actual, el alemán Sebastián Fettel y bueno, porque recuperar a Fettel tiene que ser una prioridad para Ferrari eso también lo considero yo, si yo fuera el presidente de la Fórmula 1 y bueno, Ross Fraun, el director deportivo de la Fórmula 1, confía en que Ferrari sea capaz de devolver la confianza al alemán bueno, sobre todo después de lo que pasó en la reciente edición del Gran Premio de Italia y bueno, como yo ya dije anteriormente, yo quiero que Ferrari y Fettel vuelvan a tener gran confianza como la que tenían en los últimos años y bueno, espero que para el Gran Premio Singapur no cometa los mismos errores que había cometido desde el año pasado cuando estaba luchando por el título con Hamilton y bueno, y que todavía no ha ganado una carrera hasta ahora el único que ha ganado y dos veces con Ferrari este año fue precisamente el Monegasco Charles Leclerc con las victorias de Bélgica e Italia y bueno, así que le deseo suerte a Fettel para que revierta esto de una vez por todas y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao y bueno, agradezco, chao y bueno, bueno, pues